Ahora vamos a cantar el último tema de esta noche Sweet Child of Mine Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros Vamos a cantar aquí en Cinema de nuevo el 29 de mayo Nos encantaría verlos de nuevo aquí en este lugar Muchas gracias a todo el personal A todos ustedes, a todos los amigos, a toda la gente Que siempre nos apoya y está con nosotros en todos los shows nuestros Muchas gracias Así que bueno, los esperamos el 29 de mayo aquí en Cinema a las 23.30 horas Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!